Música Hola que tal, muy buenos días, nos encontramos con el parroquia de la iglesia, de la parroquia de la asociación, el parroquia de la iglesia. Juan, primero que nada, muchísimas gracias por esta entrevista, y bueno, el motivo es para saber que ya se acercan las fiestas patronales de Nuestra Señora de la Asunción, y pues bueno, la gente quiere saber cómo, qué es lo que se está haciendo Juan, con esta fiesta. Bueno, pues ya empezamos con nuestra fiesta patronal 2015, en honor a Nuestra Señora de la Asunción, desde el día 3 de agosto, con las peregrinaciones que se han realizado aquí en la parroquia, invitamos a todas las comunidades que pertenecen a esta comunidad, a esta parroquia, de la cual han participado de manera muy bonita, comunidades como son de Uruguay, de San Marcos, de Betates, Potreo, de Itac, de Tilla, y todas las demás comunidades que componen, son 22 comunidades de nuestra parroquia. También invitamos a los, a las colonias de aquí de nuestra comunidad, y todos han hecho un gran esfuerzo por estar acompañándonos ya en estas fiestas. Mañana, mañana jueves, pues empezamos con lo que es la Eucaristía, y en fin, invitamos a todos los comerciantes, taxistas, a todos los maestros, orgánicos, albañiles, todos los que participan y colaboran en alguna actividad dentro de nuestra comunidad, están cordialmente invitados, mañana a las 5 de la tarde. El día de mañana, a las 12 del día, tendremos matrimonios colectivos aquí en la parroquia, y en la tarde, a las 7 de la noche, pues tendremos el cómputo, cómputo de estas niñas que están trabajando junto con su familia en las pegonias, para participar en la remita que va a coronar a la Virgen de la Asunción. Eso es el día de mañana, jueves, el viernes, el viernes, pues tenemos las primeras comuniones en dos grupos, a las 6 de la mañana, el primer grupo a las 6 del día, el segundo grupo en las primeras comuniones. Y ya por tardar, pues tenemos también la procesión por las calles de nuestra comunidad aquí de San Rafael, con la Virgen, la Virgen de la Asunción, invitarnos a todo el pueblo que nos acompañe. Es una fiesta que celebramos cada año, una fiesta religiosa que nos ayuda a reafirmar y a confirmar nuestra fe como hijos que somos de Dios. Y ya por la noche, pues tenemos una celebración, ¿verdad?, para todos nuestros hermanos migrantes que se encuentran fuera de San Rafael, que han tenido que salir a las comunidades, pues para buscar mejor calidad de vida. Y pues los tenemos presentes para que ellos también sepan que no están solos, que la comunidad está vindo a ellos. Rezamos por ellos y le pedimos a Dios que donde estén. Y le pedimos muchas condiciones. Eso es para el viernes. El sábado, el mero día, por la mañana, pues tenemos las tradicionales marmanitas a las 6 de la mañana. También nos invitamos a todos a que nos acompañen a las 6 de la mañana aquí en el Templo Parroquiano. A las 4 de la tarde vamos a tener la visita de nuestro obispo José Trinidad Zapato Artís para confirmar la fe de todos aquellos que se han preparado. Primero, recibiendo el sacramento del bautismo y después, pues confirmar la fe, ¿verdad?, no solo de los niños, sino también de los adultos que hagan presente. Y todos vamos a decir el credo, en donde profesamos nuestra fe en Dios, que creemos que es un ser Dios Padre, todo poderoso, creado en el 100. En la tarde, y terminamos nuestra semulación de 15 con una misa a las 7, a las 7 de la tarde también participamos. Toda la comunidad, ya para finalizar y decir a Dios gracias por uno de más y sobre todo por estar presente en nuestra comunidad. Oye, te doy una pregunta. La gente siempre nuevo se pregunta, ¿tiene cierta confusión antes de que se celebraba el 24 de octubre? Y ya es cuando fue hecho. ¿Y por qué ahora se le toma, bueno, todo debe tomar su importancia, ¿no? En este caso es la patrona de la iglesia. Pero, ¿por qué ese cambio que se festeja ahora en la iglesia? Es el 15, el 15 de agosto. Pues, esto religiosamente está reconocido desde el plano que la fiesta patronal de San Rafael, que es la de Asunción, no la de San Rafael y San Valencia. San Rafael y San Valencia, pues, es venerado en todo el estado de Veracruz, ¿verdad? Por ser un, por haber sido un gran obispo y, sobre todo, por ser el obispo, el patrón de todos los obispos. Y, bueno, San Rafael, pues, supongo que han de haber querido hacerlo por el nombre de la ciudad, San Rafael de Veracruz, pero en sí, canónicamente, religiosamente, es la Asunción, la Virgen de la Asunción. Perfecto. Pues, ahora sí, muy buena. Punto, ¿no? Porque sí, mucha gente tenía esa duda de que, ¿por qué se cambió la fiesta? O sea, bueno, sin embargo, hay una situación bastante. Claro, este, esto viene desde el Vaticano y tiene, bueno, mucho tiempo atrás. Tengo entendido que a veces, por las relaciones que se han presentado, eso también pedía que se celebraran estas fiestas. Pero, pues, encominándonos a Dios, retomamos, pues, la fiesta que corresponde a la comunidad, que es la Asunción de María. ¿Cuántas niñas están participando para hacer la... Son cuatro, cuatro de ellas, de cada sector, de cada comunidad. Sus padres están muy entusiasmados y están poniendo mucho empeño. Pero ahí invitamos a los colonos que apoyen a estas pequeñitas, ya que ellos, pues, lo están haciendo precisamente para hacer de esta café, de esta parroquia, pues, una parroquia bonita, ¿verdad? El amor que ellos tienen en lugar, eso los lleva precisamente a hacer todo este tipo de actividades que están realizando en sus colonias. ¿Todo lo que se recaude están para las obras? Hay un comité, un comité formado aquí en la parroquia. Y, este, los fondos que recalden serán entregados, o siempre se ha hecho así, se entrega a la tesorera de ese comité. Y es como se han ido haciendo los trabajos que nosotros vemos ahora, ¿verdad? Este, aquí en la entrada de la brochera. Era necesario porque estaba en una parte baja y era, en pequeñas lluvias, la hora se montaba y empezaba a meterse en la casa parroquial. También, lo que se ha hecho ya en el interior de la parroquia, en el exterior, ahorita estamos, pues, con las bancas que estamos remodelando, ¿verdad? Porque había bancas muy destruidas y, bueno, pues, ya se están trabajando en ello, ¿verdad? Para que tengamos un mejor servicio dentro de la comunidad. Y los fondos que recaude ahí, pues, se han hecho, se han presentado los cortes de caja ahí en el tablero. Y los avisos. Ok, pues, bueno, pues, algo más que querés decir a toda la gente que nos ve. Pues nada más invitarlos a que los acompañen, a que no seamos indiferentes a las cosas de Dios, así como le damos importancia a las cosas terrenales, a las cosas del mundo que se van, porque estamos dentro de, pero, pues, también tenemos que dar gracias a Dios por este regalo maravilloso que nos ha dado, que es la vida. Y creo que una forma de hacerlo es demostrándole el amor que sentimos por su madre María, María, la madre de Dios, nuestra madre. Y, pues, nos toca a nosotros en este día, en estos días, principalmente en el sábado 15, venerar y honrar a la madre del Señor. Muchas gracias, pues, ahí está la invitación del cuadro de esta iglesia, así que la cita es el día 15, el día sábado 15, para que todos vengan y es que nos la necesitaré el Señor lo mismo. Claro, estará con nosotros, para, repito, para confirmar, no solo la fe de los niños, sino la fe de todos, sino la fe de todos, sino la fe de San Rafael y la iglesia. Muchísimas gracias, les vemos.